Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina de la camioneta Perdón Señores, ¿por qué tan sola? ¿A qué me recuerda ese título? O sea, lo acabo de leer y he dicho... ¿Por qué tan... ¿Por qué tan sola? ¿Por qué tan sola? ¿Por qué tan soltera? Por ti me muero ¿Cómo era ese tema? Cuando tú... Necesito escuchar eso, ¿eh? Cuando tú me das... Te quiero... Te quiero y me muero Como yo te quiero Si tú supieras... Me muero Que yo te quiero ¿Qué estoy haciendo? No, 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 realmente ¿qué estoy haciendo, gente? Que alguien me pare, si no... Te quiero, te quiero Te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Pero realmente quería poner la parte de... ¿Por qué tan sola, sola? Y no sé que encantaba eso, a ver... ¿Por qué tan sola? Vale, vamos para allá Darle un like, gente Suscribiros Esto no va a volver a ocurrir nunca más ¿Vale, gente? Olvidemos todo esto Vamos para allá He visto vaya como tú Pero ninguna en la soledad ¡Ay! Dejarte ante la multitud Y este no parece realidad No, pero cuando ha entrado el culiao este Como que ha habido... No sé Han cantado los dos por un momento, ¿verdad? Dejarte ante la multitud Y este no parece realidad Pero ¿Por qué usted tan sola? Que sacó mi culo en rola Que soy un gallegero En la vida un guerrero Solo yo y mi pistola ¿Por qué tan sola? Como un pitito... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho ahí el perky este? Pero ¿Por qué usted tan sola? Que sacó un pitito... Pero... ¿Estoy viendo bien o...? Joder, es que este parece Joder, es que este parece Jereclein ¿Sabes lo que te digo? ¡Joder, qué bueno es Jereclein El perky en este culiao Le meto una hostia Desmayo Que la vida es un videojuego Yo soy un avatar dentro de una consola ¡Oh! Ya dejemos no estupidece Dale, vengaste mamita y a la meta O sé que más es tu par de veces Por ahí ando un volteo al camarón De verdad, me gustaría no exagerar en estas reacciones Pero es que son tan buenos que no... De verdad, gente, que lo siento O sea... Disculpadme Pero es que si últimamente Chile Solo saca temas buenos ¿Qué queréis que haga? ¿Eh? O sea, es imposible para mí estar así Tan sola, solita Yo sé lo que usted necesita Que para ti Quédate, quédate, quédate Tan sola, solita Yo sé lo que usted necesita Que para ti va con una amiguita Para mi copita Mami, soy callejero, cría Oye, no, si en el quiero Y eso es lo que usted la debilita Es muy buena esa parte ¿Eh? Porque tan sola, solita Te necesita No, no, es que me encanta cuando Cantan los dos a la vez ¿Eh? Que usted la debilita Dime, muchachita Tú tan bonita De cara a la cara Y señorita Te me canto Dime si se la voy Le canto Si Mi compadre Dile Se y cinco a la vida Y vacile Oileando con el nico Así que caile Me traje este reggaetón Pa' que lo baile Mi compadre Dile Es más bueno Muy bien hecho el tema Ya no es que el tema sea bueno Que también Es que está muy bien hecho Y con pánico Dile Y con pánico Dile Dile Y con pánico Dile Y con el jere Así que baby Kile Y cualquier problema Ni haga la mesa Ya Pero Que usted tan sola Si me saco su puma De Messi enrola Sé que yo soy callejero En la vida Pero no sé que dice Antes de enrola Parece que dice Messi enrola Me saco su puma Dime si enrola Me saco su puma Dime si enrola No Dime si enrola No sé De un guerrero Y mitola Pero por qué usted tan sola Tú no sabes lo que controlar Que la vida es un videojuego Yo soy un avatar Dentro de una consola Que la vida es un videojuego Yo soy un avatar Dentro de una consola Lo de Nico es fumarse pitos a diario Que la vida es un videojuego Yo soy un avatar Dentro de una consola Pero no Si quieres gastarme a mi Estoy pabao Te roberé del party Con un consumado Ahí está en los mejores tabas Ya de nuevo En un yectí bajo Nah, esto es un palo, ¿no? O sea, no sé Realmente qué estoy escuchando Es una locura esto Me podéis decir lo que queráis Me podéis contar lo que queráis Decidme lo que queráis Pero lo bueno que es que no se lo quita nadie Es que me encanta Porque Casi todos los días veo comentarios malos a Jere Klein Pero después Miro mi Instagram, ¿sabes? Y me salen estadísticas de Jere Klein Que suben páginas o cualquier cosa, ¿sabes? Y es el artista más escuchado actualmente en Chile O sea, ya no es que Jere Klein se haya pegado Y lo escuchen en Argentina Lo escuchen en México Es que es el artista que más se escucha en Chile O sea, es una locura Y resulta que en Chile es donde más le odian O más le odian, me refiero a que Más hate le tiran No sé, es medio raro Si es el que más se escucha Es que algo está haciendo bien el muchacho, ¿no? Nada, nada ¿Qué significa 6-5 a la vida, gente? Porque siempre de todo el mundo dice eso Vio TikTok, 6-5 a la vida No sé ¿Qué significa esa mierda? Sé que el álbum de Jere Klein se llama 6.5 Pero, o sea ¿Cuál es el significado? Pero no Flor Germán ¿Qué pasó? El murciélago, mami Pues nada, gente ¿Qué queréis que os diga? Esto es un día de 10 Esto es un palo que lo voy a escuchar todos los días, ¿vale? Y tú, calladito Y tú, calladito